Festival del Guaso de Olmue Hoy Piedra angular de nuestra cultura popular Los Jaibas Uno de los comediantes más queridos de Chile Cristian Enríquez Ruperto Rupertina El referente nacional del pop chileno Alexan Bunter Del 16 al 19 de enero Festival del Guaso de Olmue 2020 El Festival de Chile Venta de entradas a través de puntoticket.com